Son imágenes de los enfrentamientos registrados a causa del debate entre los alcaldes de Salcedo y Pujilí en la prefectura de Cotopaxi sobre la delimitación territorial de 7000 hectáreas de terreno. La reunión desembocó en inconvenientes entre dos comunidades. Agresiones y disturbios fueron la tónica entre las juntas de agua de Mulalillo y varios sectores de Salcedo. Y aspiramos lo más pronto posible en conjunto con la prefectura definitivamente dar solución a este problema limítrofe entre el cantón Salcedo y Pujilí. El apoyo para los alcaldes se evidenció desde tempranas horas. Los incidentes iniciaron cuando supuestamente moradores del cantón Pujilí agredieron al residente de Salcedo. Primero la fan expansionista y segundo Yacubamba quiere ser parroquia pero si no tiene los requisitos como es la territorialidad, o sea los habitantes, porque mínimo es 10.000 habitantes para formar una parroquia rural. Y si no tienen entonces quieren expandir a nuestro territorio y eso no está bien. Comuneros de Juigua y Yucubamba aseguran no desean pertenecer a Salcedo, por lo que según ellos continuarán protestando hasta que formen parte del cantón Pujilí. En los próximos días se espera convocar a una reunión extraordinaria. Para solicitar se nombre una comisión externa que se encargue de resolver el conflicto. Cristian Uciña, TC Televisión.